Escoviéndole a mi suerte Si no vuelvo a salirme no vengáis a buscarme La vida no me complace Solo sus ojos baby y uno dejarse This is my life yo vivo mi trance Todos bonitos y siesta a tu alcance Maldito borracho que sueño de noche Sueño roto, foto en mi ponche Yo vida de perros, pasa las noches Me fumo el mundo, espero mi caché ¿Quién no quiere dinero? ¿Quién no lo quiere? Yo y todos y yo con los ojos rosados Todo violeta de mis ojos Marcados, cansados Desequilibrio a trozos No acabaré de psicólogo Mi vida es de vidrio Mi corazón de barro Si sigo siendo tan perro Suicidio involuntario Lanzándote improperio Yo, eh, la más puta del barrio Algo hay que hacer Dios Cambiarme la vida Que me suelen ya las putas monedas Si me cuento en reestructuración de mi alma Esperando a ver si algo ya me cambia Dios, ya no hablo de la pasta Encontrar alguna que otra meta Sin importarme las putas distancias Sin importarme las putas tonterías No sé, eh, vida mía Quiere ver Por lo menos hasta el día de mi muerte Eh, punto y aparte Apártense Apártense Focalizo mi odio Bajo mi rebook Nena, no hay nada nuevo Fuera el mismo episodio Por dentro yo estoy Que diluvio Háblame de amor Pero no del tuyo Focalizo mi odio Bajo mi rebook Nena, no hay nada nuevo Fuera el mismo episodio Por dentro estoy Que diluvio Háblame de amor Pero no del tuyo No hablo de ese tipo de amor No hablo de ese tipo de amor Hablo del amor de mis hermanos Del amor de la familia El amor de mis amigos Te cuento con cuatro dedos Primos Otra peluña Como de mis penas Forra